Ante aumento de peticiones por autoridades municipales, la dirección del registro civil a través del programa Un Acta y Todos a la Escuela seguirá entregando actas de nacimiento gratuitas durante el mes de febrero, así lo informó el jefe de la unidad de oficialías Vicente López Cerqueda. Hasta el momento, dicha dirección ha entregado cerca de 8 mil actas de nacimiento en 11 municipios y 8 agencias y se estima que podrían ser más de 20 mil las actas que la ciudadanía solicite. Es una petición muy sencilla la que tiene que elaborar dirigida a la dirección del registro civil, haciéndonos de conocimiento que están requiriendo este apoyo del programa Un Acta y Todos a la Escuela y ya lo agendamos, nos coordinamos con ellos para que el oficial acude y esté brindándoles la atención en su comunidad. Hoy, los módulos del registro civil están ubicados en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Ocotlán de Morelos y San Jacinto a Milpas, mientras que el 4 de febrero se ubicarán en la Villa de Sachila y Nochistlán, a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Igualmente, desde hoy y hasta el 10 de febrero entregan este importante documento en las inmediaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Las personas interesadas solo necesitan presentar una copia del acta de nacimiento o datos esenciales para la localización del registro. De esta manera también los infantes y adolescentes son apoyados para continuar con sus estudios. Normalmente son de a lo mucho en unas 48 horas ya podemos estar agendando la visita. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, Liliana Velasco.